Desde hace 10 años hago parte del equipo de guías de la Jornada de Puertas Abiertas del Congreso, una iniciativa que la Unidad de Atención Ciudadana del Congreso organiza con la Fundación Domo Paz, con el apoyo de la Fundación Alemana Hanseidel Stiftung. Estos 10 años han sido para mí un enorme privilegio, la oportunidad de acceder y conocer un edificio que hace parte de nuestro patrimonio cultural, una parte valiosísima, por cierto, y que además aloja a una institución que es esencial en el funcionamiento de nuestra democracia y en la materialización dentro del Estado de todas nuestras diversidades. Y desde el privilegio que ha sido para mí entrar durante estos 10 años al Capitolio Nacional, surge la convicción y la responsabilidad de que ese privilegio llegue también a la ciudadanía, y muy especialmente a las y los jóvenes. La concientización en la gente de que estos son espacios, estas son entidades, y estas son oportunidades que nos pertenecen a todas y todos los colombianos. Y que hagamos un esfuerzo muy grande, no solo a través de estos espacios, sino a través de medios de comunicación y de redes sociales, para que la gente se entere que esta es su casa y que uno a su casa puede entrar a visitarla cuando quiera.